Hello, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, esto es otro de estos vídeos que quería yo grabar en algún stream, pero como todavía no estoy haciendo más que nada porque estoy vaciando un poco el backlog, que parece que no se termina nunca, pero bueno, poco a poco vamos vaciando la lista de juegos pendientes. Entonces, la cosa es que dentro de poco volverá a estar un poco llena porque agosto y septiembre se llena de juegos, pero bueno, ya digo, no estoy haciendo stream porque me estoy pasando juegos y en stream ya sabéis que no me gusta pasarme juegos desde hace tiempo porque tampoco tiene mucho interés, pero bueno. Bueno, en fin, ya digo que esto es otro vídeo que grabo fuera de directo, pero que bueno, que me gustaría haberlo hecho en stream más que nada para hablar un poco del juego que vamos a ver hoy, que es este, es este que veis aquí de fondo, Nobody Wants to Die, y la verdad es que se está hablando poco de este juego, no sé por qué, o al menos a mí me da esa sensación y tiene muy buena pinta, al menos gráficamente, estéticamente y todo esto. La verdad es que, no sé, pinta muy bien y considero que se está hablando poco, así que yo qué sé, vengo yo aquí a portar mi granito de arena a un juego que, ya digo, no sé, tiene muy buena pinta. Mi idea para el vídeo de hoy es hablar un poco, ya digo, del juego, ver pues cuándo sale, cuándo lo podremos probar y tal. Spoiler, falta nada, falta nada y menos, sale el 17 de julio, a menos de una semana de cuando se publique este vídeo. Y ya digo, y ver un poco pues de qué se trata el juego y un gameplay que se ha publicado a la hora de grabar esto hace nada, de la mano de IGN. Así que nada, lo dicho, primero vamos a ver este gameplay de la mano de IGN que se ha publicado hace, no sé, como dos horas o así, hace nada y menos. Y vamos a ver qué tal, son 10 minutos, no sé si lo dejaré entero o lo editaré y tal, las partes más interesantes, pero bueno, la cuestión, vamos a verlo. No lo he visto todavía, o sea, que es mi primera, ya digo, mi primera impresión o primer contacto con el gameplay, ya digo. Que prácticamente se ve muy bien, ¿eh? ¿Tendrá subtítulos esto? Inglés, traducir automáticamente. Que yo lo entiendo lo que dicen, pero bueno, por si alguien, por si acaso, para no estar yo parando y traduciendo todo el rato, que es un poco un rollo, pero bueno, ya digo, vamos a ver esto. Cuatro años en desarrollo no está mal, ¿eh? Si querían, digamos, hacer un juego lo más inmerso posible, la verdad es que, aquí lo han dicho, la experiencia más masiva posible, no, la inmersiva, ha dicho, inmersivo. En primera persona creo que es una buena elección, hay gente a la que no le gustan según qué juegos en primera persona, me acuerdo, por ejemplo, con Cyberpunk, hubo gente que, de hecho, hoy en día todavía, hay gente que no está nada de acuerdo con el hecho de que sea en primera persona. A mí me parece muy bien, siempre y cuando la primera persona esté bien hecha, porque es cierto que hay primeras personas que no están bien, pero sí está bien y tal, y no, yo qué sé, no marea, no te pierdes el... Es difícil hacer una buena primera persona, pero, ya digo, no sé, si querían hacer algo inmersivo, la primera persona es lo mejor, vaya, creo yo, en mi opinión, vaya. Los subtítulos no les hagáis mucho caso, pero bueno, no están bien del todo. El coche está como súper... Ok, vale. No esperaba que estuviera en el aire. Hostia, gráficamente es increíble, ¿eh? Creo que va con Unreal 5. Madre de Dios. No sé si se podrá ir por ahí abajo, en plan, no sé si es el mundo abierto y tal. Yo conozco el juego, pero no sé nada de él. Sé lo básico, pero no sé. ¿Vale? No, no sé si es. No, no sé si es. No, no sé si es. No, no sé si es, señor. Tú ya estás en línea. James, Sarah Kai. Sarah, James Care. No sé si es. No, no sé si es. No, no sé si es, señor. Mira, dije lo que dije. Tú eres una leyenda de la leyenda. Leyenda, ¿eh? Ah, bueno, ok. Más como la historia de la leyenda. ¡Oh, esto me gusta! Vale. Él realmente se ha cocinado, ¿no? Oh, estoy leyendo a Green. ¡Hala, mierda! ¿Sabes quién es este hombre? Green ha estado deshaciendo la ciudad por 200 años. Una especie de... Hostia, el dispositivo este es una mezcla entre muchas cosas, ¿no? Me recuerda un poco también a lo de Minority Report, con el tema de los dedos y tal. Me ha venido a la mente. También tiene como cosillas de... A ver, más que nada porque se pone así, ¿no? Me ha recordado también un poco al Pip-Boy de Fallout, que no tiene nada que ver, pero no sé. Cuando ha hecho la animación de ponerse así, digo, ostras. Y luego tiene lo de... Como el... Me ha recordado también el pulso este que ha hecho al modo detective de Batman. No, no, hacía... Hacía como algo así, creo. ¿Esto? Ah, bueno, hay como mucha energía ahí, pero no es exactamente igual. Sí, sí, es nada, muerto, muerto, vaya. No, 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 no. Reconstruir. Vale, sí, esto se ha visto en otros juegos y tal. Lo de reconstruir la escena y como tirarla hacia atrás en el tiempo y todo esto. Está bien, es interesante. vale tiene como una cosa que permite como transferir la consciencia o la memoria humana de una de un cuerpo a otro o como almacenarlo en un banco de memoria que supongo que sería como meterte los recuerdos en un usb no y guardarlo ahí más o menos está colgando un árbol efectivamente como el de disco lissium he visto esto antes ha dicho él lo de seguir los cables es una mecánica que a veces me da bastante pereza de decir porque en todos los juegos de investigación está esto tío me da un palo vale este gadget es el luminol este creo que se llama así el típico líquido que bueno hace esto básicamente es un spray que lo tiran y luego con una linterna resalta la sangre creo que el líquido como tal se llama luminol es la única cosa que puede mantener a los demonios del pasado que lo hagan incluso si es solo por un momento muy corto no sorprendente cuando todo el mundo intenta descargar el caso bajo la ruta James no lo hará es el menos apto para el trabajo pero con el hecho de que no tiene nada que perder probablemente el único que lo hará en su cuenta no sé por qué suenan tan nerviosos todo el rato o sea supongo que cuando juguemos se entenderá no pero es extraño no sé y aquí veremos eso es que alguien lo estampa y esto Esto creo que la mujer o la novio o algo así se le murió hace tiempo. Hostia, ¿esto qué es? Cada persona por encima de los 21, o sea, a partir de los 21 años tiene que pagar una suscripción anual para usar su cuerpo. Interesante. O sea, el cuerpo le pertenece al gobierno. Por lo que han dicho, ¿eh? Pero está bien. Ok. Sentir a memory bank, while their body ends up at a government auction. Huh, didn't they have wings? Horses? No, pegasi. Tiene sentido, sí. Hostia, espero que esto no haya quedado ocurriendo, ¿eh? Lo de que nos olvidemos de cosas así, Tim. Es un poco Bioshock también. Tiene esa ambientación o esa decoración así, ardeco y tal. 21 de octubre, ¿no? Del 2329. Sí, lo de Blade Runner se nota. Firewatch. A ver, el What Remains of Edith Finch. Vale. Vale, es un... Ha sido un gameplay más... Más de investigación que otra cosa. Interesante. Estaba bien. Ha estado bien. Para ver, pues, cómo funciona eso. Una investigación del juego. O en el juego, mejor dicho. Vale, aquí tenemos la página de Steam, donde, pues, nos explica un poco brevemente cómo funciona el juego. O, bueno, sí, como información breve. Básicamente aquí nos dice, piérdete en el distópico mundo del Nueva York de 2329, donde la inmortalidad tiende, tiende, no, tiene un precio que alguien debe pagar. Tras una experiencia cercana a la muerte, el detective James Carra acepta un caso no oficial con la ayuda, con la única ayuda de una joven en lazo de la policía de Sarakai. Eso lo hemos visto en el vídeo. El tiempo lo revela todo cuando ambos se ponen en riesgo para dar con un asesino y descubren los oscuros secretos de la herida de la ciudad. Vio una aventura noir en un futuro alternativo de la ciudad de Nueva York en 2329. El avance de la tecnología ha hecho que vida eterna sea... Que la vida eterna, supongo que se refiere, sea una realidad para el ser humano. Bueno, ahora es posible almacenar la conciencia en bancos de memoria o transferirla de un cuerpo a otro. Bien, esto también lo hemos comentado. Siempre que puedas permitirte la suscripción, eso es. Ponte en la piel del detective James Carra, del departamento de mortalidad, para dar caza a un asesino en serie que tiene como objetivo a la élite de la ciudad. Investiga las escenas de los crímenes usando sus dispositivos de manipulación del tiempo y su avanzada tecnología para reconstruir los acontecimientos que condujeron a cada asesinato y descubre pistas que te llevarán a la horripilante verdad que se oculta tras los asesinatos. Inmersión noir, vio tiene un futuro distópico gracias a esta profunda y original historia política interactiva que explora los peligros de transhumanismo y la inmortalidad. Inmortalidad. Bien, vale, básicamente aquí nos comento un poco más. Unreal Engine 5, como había dicho yo, ya me sonaba, aparte de que tiene como esa pinta de Unreal Engine 5, la verdad. Y como... ¿Dónde están las etiquetas? Va aquí. 3D, menos mal. Detectives, distopías, suspense, noir. Bien, interesante, la verdad. Esto es un pequeño resumen. Yo creo que en el vídeo más o menos ya se nos ha comentado lo que decían por ahí, la verdad. Básicamente nos han dicho lo mismo y un poco más. Así que bueno, no sé, ya digo, le estaremos siguiendo la pista, sin duda. Al menos yo por mi parte le seguiré la pista. Y nada, lo he dicho. Cualquier comentario lo podéis dejar ahí abajo, que yo los leo todos. Y como siempre, gracias por ver esto. Un like si te ha gustado, un dislike si no, que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. El juego sale... Aquí no lo pone, el 17 de julio. Bueno, ya sabéis. Está en Steam y en todas las plataformas, Xbox, PS5 y tal. Nos vemos. Chau, chau.